¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí Derack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy seguimos con este juego de tronos de Telltale Games. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de pues haber estado con Gareth y haber visto que al muro han traído al asesino de su familia. La verdad es que le amenazamos un poco, lo reconozco. Se me fue de las manos, lo volvería a hacer. Ese tío, es que ya lo dije, familia, si matan a mi familia lo siento pero te hago la cruz. Creo que es algo lógico, si tú matas a mi familia te voy a hacer la cruz. Creo que es algo completamente normal, no sé, llámame loco, a lo mejor hay alguien al que le matan a su familia y se queda tan tranquilo. Pero ya os digo, y ahora volvemos con Mira, que recordad que tuvimos problemas. Hablé con Chris, una amiga, que si está viendo esto desde aquí le mando un saludo, de que creo que estoy perdiendo un poco el rumbo del personaje de Mira, pero no, me dijo que es normal que en King's Landing, porque ya también se ha pasado el juego, se lo ha pasado varias veces, entonces me comenta que es normal que en King's Landing pilles por todos lados porque es que está jugando con gente no solo muy inteligente, como ya mencioné, sino que también con mucho poder. Así que tal, pero es que igualmente es que yo luego reflexionando dije, es que Margarit parece también un poco tonta. O sea, le estoy diciendo a Tyrion delante suyo que no. O sea, después de que ella me metiera, pero aunque después de que me avisara, ya le hice caso, le digo a Tyrion que no, y Ana sí se enfada conmigo. Toma, a ti, ¿sabes lo que te quiero decir, Margarit? Y ahora voy a ir con Tyrion. Tío, es lo que hay. Lo siento mucho, mi familia va delante de todo, por mucho cariño que te tenga, Margarit, porque Margarit me cae bien, pero es lo que es lo que hay. Así que nada, familia, antes de empezar quería comentaros una tontería, ¿vale? Y es que en el capítulo 4 yo no sabía lo que era el muro, ¿vale? Esto que estamos viendo ahora mismo, bueno, ahora ya no. Yo no sabía lo que era, yo no sabía lo que era el muro. Entonces en el capítulo 4 al ladrón que robó en Iron Rath lo mandé al muro y dije, nah, eso será un castigo leve. Pensando que enviarlo al muro que luego podía volver, ¿no? Entonces en un comentario del capítulo 2, creo, de esta serie me dijo que el muro era un sitio al que iban delincuentes y que una vez estabas en el muro ya no podías volver, o sea, ya no podías salir del muro. O sea, si salías del muro era en una caja de pino, así que creo que habría sido lo más justo haber cortado los tres dedos y así no habría dejado una mujer viuda y a una hija huérfana. Pero oye, es lo que hay, porque es que encima lo gracioso es que comenté lo del muro y dije, va, voy a hacerle un castigo leve, tampoco me voy a pasar. Y para mí lo envía el muro, ¿no? Pero bueno, familia, nada, tonterías. Así que nada, ya sabéis, nueve likes y cinco comentarios si queréis que mañana mismo sigamos con la Mardón en caso de que siga y en caso de que ya haya terminado, pues nada, nueve likes y cinco comentarios por mi felicidad y por esta serie que creo que merece la pena. ¿Vale, familia? Así que ya, hasta me callo ya. Por cierto, Chris también me comentó que la muerte de Ethan no se puede evitar, ¿vale? Porque es que en el momento en el que estoy grabando yo, ayer se subió el capítulo de la muerte de Ethan, que no se puede evitar y que lo único que cambia es el cómo recuerdan a Ethan. Entonces a nosotros nos dijeron que le iban a recordar cómo hizo en el valiente, así que oye, me alegro. Espero que Ethan, allí donde esté, pues va por ti, Ethan. Es verdad que la Cersei también se lo jugó a la vía. ¿Sabes qué pasa con Cera? Cera. Con Cera, confío en ella y me cae bien, pero creo que a la que tengo una oportunidad nos va a pegar una puñalada por la espalda que vamos a afrontar. Ojalá me equivoque, pero... No quiero sustituir, dice. Nada, pero... Ah, bueno. Ah, vale, vale, vale. Es que parecía que decía como... Parecía como que decía... No me has ayudado con mira. Ahora sabes cómo te sientes. Pero soy tu amiga, ¿eh? Gracias, Sarah. Aunque sigo sin fiarme del tiempo. No me lo permitas enviarme de casa. ¡Lleve! ¡La pie! ¡Oh, no! ¡Ya servían la pie! ¡Uy! ¡Nos perdimos todo! ¡Hola, ¿verdad! ¿Viste en los jardines la otra noche? Con Damian. Antes de desaparecer. Tengo algunas preguntas que te preguntes. ¿Qué estabas haciendo ahí con él? ¿Mira? ¡Has hecho un error! ¡No! ¡Ah! ¡Seven de la mierda! ¡Tú ahí, chica! Necesito una toalla o una ropa caliente o algo. ¿El Lord Morgren? Necesito encontrar a alguien más. No estoy terminada con ella. ¿Estás enfermo, hombre? ¿Crees que tengo tiempo para despedirme con las maestras? ¡Lluyela o tendré la Queen Cersei encontrarte otro trabajo! Este nos está salvando o nos conoce, eh. O nos conoce o le interesa algo de nosotros. Porque podría haber dicho, bueno, pues tú llévate a esta y que me ayudes, Sera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no, si estaba obcecado con que le ayudáramos nosotros. Ahí está. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Hay que ser gracia en esta vida. ¿Pero quién eres? ¡Morgren no lo olvidará! Eso quiere saberlo. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? ¿Qué es una lluvia con el fondo? Porque no es una lluvia de su corazón. No soy un lluvia. Él quiere algo desde mi. Llega de Marjorie. O sea, quizás solo le sabía que pudiera tener el fondo de la lluvia con él. Muy observante. No eres solo una tonta. Recuerdo lo que era para ser nuevo en este juego. Se siente que estás despedido, ¿no? Pero no hay nadie que realmente te confía. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Este es el White Hill que estaba con el otro? Es que ahora estoy dudando. Sí, me parece que sí que era él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Joffrey, al rey, lo matan envenenado en la boda. Pues hay que ir corriendo para allá. No, no hay ningún potencial. Estoy afraid de que cualquier oportunidad de nuestra alianza se ha convertido bastante imposible. ¿Lo entiendes? Lady Mira. ¿Puedes ayudarme a hacerlo? Vale, se complican las cosas, Sarah, con la muerte. Encima han detenido a... Han detenido a Tyrion. No sé por qué lo detienen. Sabes, yo solo sé que en la boda se lo cargan y tal, pero no sé por qué detienen a Tyrion. ¿Por qué le acusan a él de culpable? Voy a intentar escuchar porque como llame y haya alguien... En Tom, creo que podemos confiar. ¿Más grande que el que tenemos? Te recuerdo que habíamos matado a un guardia real, eh. ¿Qué vas a hacer, Balcony? ¿Vas a pegar una hostia? Es que va a pegar una hostia que no le van a reconocer ni por los dientes. Ah, que lo va a hacer igual. ¿Pero aquí la gente? O sea... ¿En King's Landing haces lo que le sale de los huevos? O sea, Lady Marguerite, por ejemplo... Delante suyo le digo a Tyrion que no quiere ir con él... Y se enfada conmigo Lady Marguerite por decirle que no a Tyrion. Ahora a este le digo que no arriesgue... Ahora a este le digo que no arriesgue su vida y se tira igualmente. Se pira por el balcón. Te va a pegar una hostia. Ha pegado una hostia. Vale. Aquí te espero. Anda, tira, tonto, que parece el doble. No te muevas, eh. Espérate aquí que ahora vengo. Es que... Es que es malo, tía. Voy a pasar de retrasado. Vale, ahora sí que vamos a controlar el ojo, eh. Me gustaría explorar esta habitación. Escritorio. Pero no hay tiempo. Joder, macho, si este es peor que el mío. Vale. Este. Me cago en su puta madre. Tiene que estar aquí. Dime que sirve la llave que cogí. Me cago en mi puta madre. La madre que me parió. La madre que me parió. La madre que me parió. Métete aquí, no sé dónde voy. Al primer sitio que he pillado. Las llaves están ahí. Hay que conseguir esas llaves, eh. Pero claro, las van a coger estos. La madre que me parió. Me pilla. Hermano, hermano, eres más tonto, tío. De verdad te lo digo. Sois más tontos, ¿no? O sea, lo mejor para combatir sois los mejores, tío. Pero sois más tontos de mente, tío. Sois más cortitos de mente, hermano. Acabas de iniciar un incendio. Vale, rápido. Las llaves, las llaves, las llaves. Las llaves, las llaves, las llaves. ¿Ve esta, primo? Va a ser la última, va a ser la última. Me cago en... Me cago en mi... Claro. Seguro que si hubiera empezado por la derecha habría sido la otra. Me cago en... Corre, 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 corre. Vale. Tenemos el decreto, familia. Buenísima, de locos. Vale, volvemos con Rodrik. Genial, familia, genial. Tenemos el decreto. Hostia, es verdad, la reunión con Wyn. A mí el quédate aquí, ahora vengo, me ha matado, de verdad. O sea... Hijos de perra. Hijos de perra, chaval. Como son emboscadas. No, no, la tomo. Quizá la cago porque me registran al entrar, pero la cojo. La cojo, pero vamos, sin duda alguna. Ya lo dije en... Joder, le da a mirar. Ah, vale, va directo para allá, vale. Lo dije en el anterior capítulo, eh. Si es igual que el padre y el hermano... Tenemos problemas. Con lo cual, ya tampoco sabemos si... Si ha sido su propio padre el que le ha dicho... Queda con él para atender una emboscada o algo, o sea... Paso. No me fío, me llevo la daga por si acaso y ya está, tú. Me fío menos, chaval, de esto. O sea, tengo claro que me van a encontrar con la daga y van a decir... Eso es lo que te fías de mí, ¿verdad? Se va a generar más tensión, ¿no? Pero es que me va a pelear. Me fío menos de ti, colega, Win. ¿El hacha la podemos coger? Para ir armados hasta los dientes, ¿sabes? Hola, Win. Ya decía yo que me sonaba esta tía. El nombre de Gwyn. Fue la que estuvo con Asher que hizo que lo desterraran. Me queda bien, entonces. Es que me da buenas vibras. Espero que te vayas con ayuda, Gwyn. Y espero que te escuches a mí. Vení como amigo. No estaba seguro de que incluso te vas a mostrar. Estamos tomando un riesgo, reunirnos como esto. Me da buenas vibras, tío. Es bueno verte. Y tú también, Roderick. Creo que podemos ayudar a los demás. Pero rápido. O sea, además de que me da buenas vibras y si tuvo algo con Asher, quiere decir que es la pena por completo su casa, ¿sabes? Ah, no, eso no. No, 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 no. Ya el sopla polla de tu padre me lo cargo. Y el hermano también. O sea, tu hermano, no el hermano de tu padre. No, 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 no. No, 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 no. As you clearly don't understand, peace is the only hope your family has. My father is just waiting for an excuse to attack. Why do you think he sent my brother? So there will be trouble. My father will bring utter ruin on your house. Unless you let Griff feel like he's in control. Just like you kissed my father's ring, you must show the same respect to Griff. I'm not afraid of some petulant fourthborn. You should be, because there's a very dangerous fourthborn in your house right now. My lord, a band of riders approach from the north. Seven hills. My father's guards must be tracking me. If they catch us here, they'll kill you. I'll face them if I must. You should be smarter than that. Just listen. Lo siento, a él ha cagado, lo siento. ¿Qué? ¿El qué? Como sea al Morgrin este. ¿Al Morgrin o al Tidion? Todos tus planes. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tienes un traidor en tu consejo. Alguien que conoce cada detalle de tus circunstancias. Mi padre paga de eso. Y he oído algunos de los reportes. Debe decirme. ¿Qué? No lo sé. Sabemos que estás planeando rescatar a Ryan. Incluso si significa abandonar tu casa a Griff. ¿Qué? Un traidor en el consejo. La madre que me parió. I need to know you'll do what I've asked. Promise me you'll submit to Griff. If you want peace between our families. It's the only way. You have my word, Gwyn. I'll do my part. Thank you. My lord. Those riders are nearly upon us. We have to go. What I've told you. Be careful what you do with it. And remember. I'll hear about it if you don't. Fatal. ¿Lord? Fatal, fatal, fatal. Me voy peor de como he venido, tío. Come along, Gunkern. Ay. Encuentro otro flog ganado. Me voy sabiendo que tenemos un traidor entre nuestras filas. Y teniendo que lamerle los huevos a Griff. En la parte que hay entre el culo y los huevos. Pues ahí le voy a tener que lamer a Griff. Con tal de conseguir la paz. Me voy peor de lo que ha venido, colega. Me cago en todo, tío. Es que encima no me mola. Me cago en todo, tío. Es la segunda vez que termino de grabar cabreado, tío. Puto, es un juegazo, es un juegazo, tío. Es un juegazo. No, ya hablo en serio. Porque cuando te hace... Te genera tantos sentimientos, tío. Es buena señal. Cuando un juego te genera tantos sentimientos. Es muy buena señal. Porque si te deja indiferente, pues... ¿Sabes? Pero no me mola. No me mola nada, tío. Porque estoy viendo... Parte del problema. ¿Qué es tener un traidor en el consejo? Un traidor que encima ayuda a los Whitehill. ¿Sabes? No es un traidor que ayuda a otro. Sino que ayuda a los putos Whitehill. El problema va a ser que me van a dar pequeñas pistas. ¿Vale? Estoy seguro de que nos van a hacer dudar entre Royland y Dunk. No me acuerdo, ¿eh, familia? Eso os lo digo en serio. Si me acordara, directamente no os diría nada y me haría el loco. Pero como no me acuerdo, os cuento cómo va mi teoría. ¿Vale? Que quizá es así. Pero yo creo que nos van a hacer dudar entre Dunk y Royland. ¿No? Que son los que más enfrentados, por así decirlo, están entre ellos. ¿No? Nos van a dar pequeñas pistas. No nos van a decir, es este el traidor. ¿Sabes? No nos van a dar pistas que nos confirmen al 100% quién es el traidor. Nos van a dar pequeñas pistas. Y a partir de ahí nosotros nos vamos a tener que dejar llevar por nuestro corazón. Y vamos a tener que acabar con uno o con otro. Me juego lo que queráis de que va a ser el juego. Me juego lo que queráis. Ya os digo, no me acuerdo. Si me acordara, me quedaría callado. Me hago el loco y así os sorprendéis vosotros. Pero como no me acuerdo, esa es mi teoría. Y ojalá me equivoque. Porque decidir entre ellos dos me va a reventar por dentro. Me va a reventar por dentro. Pero bueno. Es que... Tío, ha sido por la presión. No se lo tendría que haber prometido. Le tendría que haber dicho que vale. Pero que no se lo prometo, tío. Porque soy una persona de palabra, tío. Me jode mucho romper mi palabra, tío. Entonces, si se lo he prometido, voy a tener que cumplirlo. Y no me gusta nada. Porque sé que este... Si nos arrodillamos ante él y le damos más poder... Encima este se va a crecer y va a ser peor todavía. O sea que... No sé. No sé, familia. De momento vamos a dejarlo por aquí. Como ya veis, si le he dado pausas es porque lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver cómo siguen avanzando las cosas. Cómo se siguen dando los acontecimientos. Y... Y veremos... Por cierto, un segundo. Vale, estábamos en el consejo, ¿no? Ahí está. Estamos en... Madre mía, cómo tenía el consejo. Madre mía, cómo tenía el puto gris en la sala del consejo. Y he prometido que no le voy a hacer nada a la madre que me parió. Vamos a dejarlo por aquí, familia. Vamos a dejarlo por aquí porque a lo mejor reviento el mundo. Nada, es coña, es coña. Pero se me va a complicar, ¿eh? Se me va a complicar el tener que hacerle caso a Grif. Pero bueno, familia. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Recordad, en el próximo capítulo, coma. Recordad que no sé hablar. No veáis cinco comentarios. Y mañana mismo tenéis el siguiente capítulo. En caso de que se siga con la maratón. Si se sigue con la maratón hasta el momento en el que estoy grabando esto. Ahora mismo estamos a viernes. O sea que, ya os digo, no se para los fines de semana tampoco. Bueno, ya lo habréis visto, ¿no? Si seguís con la maratón, pues ya habrá pasado un fin de semana. Con lo cual habréis visto que aquí tampoco se para los fines de semana. Bueno, es igual. Yo me entiendo, ¿vale, familia? Así que nada, nueve likes, cinco comentarios. Y mañana mismo tenéis un nuevo capítulo en el canal. En el canal, en caso de que, por desgracia, pues termina la maratón. Pues nada, nueve likes y cinco comentarios. Por mi propia felicidad y por esta serie. Y por Ethan, que era Ethan el valiente. Y por el retrasado del guardia ese para que le den una paguita. ¿Sabes? El de, espérate aquí que ahora vengo con un pelotón de guardias. Vale, familia. Así que, una vez dicho esto, no robo más tiempo. Como me enrolla al final de los capítulos. Este es cara. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Me sabe mal hacer así. Porque es como dedo a cuchica. ¿Sabes? Es como de mala educación señalar. Pero no sé, me sabe hacer así. Dejo abajo en mis redes sociales. No sé por dónde iba. Ah, no. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Tengo como la despedida súper guionizada. Dejo abajo en mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, familia. Chau. 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 Gracias.